Hola chicos, soy Jerry Erby, bienvenidos a un episodio más de Slade Spire Hoy tenemos un episodio bastante, bastante especial porque ha introducido un nuevo parche en el que ha incluido un acto nuevo, un acto final, ¿vale? Yo no tenía ni idea de esto, me lo dijo un seguidor por Twitter Me dijo, Jerry, han introducido un acto final, va a haber vídeo Y yo, hostia, pues sí, ¿sabes? Fui a ver y un acto es... Pues ya sabéis que hay tres, está el primer acto en el que el boss final es la babosa, por ejemplo El acto 2, en el que el boss es el campeón Y en el acto 3, pues, yo que sé, o el despertado, o Donu O Time Eater, y luego le matabas, llegabas al corazón y se acababa, ¿no? Pues ahora cuando ocurre eso, vas a un acto nuevo Y tengo muchísimas ganas porque no he llegado, tío, no he llegado a ese acto todavía Para poder desbloquearlo había que pasarse el juego con los tres personajes Cuando te lo pasabas, después de la pantalla de crédito había como una puerta en la que introducías como una llave, una llave roja, una verde y una azul Con cada uno de los personajes, eso está hecho Y ahora, una vez que te lo pasas, ocurre esto, ¿vale? Voy a jugar con el blindado, una partida normal Tienes esto aquí, ¿veis? Esta especie de trifuerza es una llave Tiene tres trozos que tienes que conseguir en el primer piso El primer trozo, pues está aquí, por ejemplo, en este élite Que está como en llamas, es una versión mejorada En una hoguera hay otro trozo y en el cofre está el otro trozo Es una putada porque si está aquí, ¿qué estará? Solo puedes coger la llave o la reliquia Si coges la reliquia no puedes coger la llave y viceversa En la hoguera, si coges la llave no puedes descansar ni mejorar En el élite sí, en el élite puedes coger la reliquia y tal Pero es un élite mejorado y mira dónde está ¿Vale? O sea, está aquí y me va a costar horrores poder matarle, seguro A menos que me venga... Ah, no, enemigos no debía, no me vale Tres pociones, pues con tres pociones Voy a ir con tres pociones, ¿eh? Para poder enfrentarme a él Venga, vamos a por ello Quince ataques, así por la caridad Vale, muerto Lo único que no me queda claro es si es esencial u obligatorio coger las llaves en este piso Si no puedo, por ejemplo, coger una y las otras dos en los siguientes No sé Yo lo estoy haciendo así Cogiéndolas todas en el primer piso Y todavía no he podido llegar al final Muero, ¿vale? Porque esa progresión que pierdes ahí La verdad que te pasa factura Pocción de sangre, cura el 10% de tus pedidos máximos Bomba de humo fuera Vale, todo eso me viene muy bien para el boss Al trincherarse No me voy a dar a trincherarse Si no sé si me voy a hacer un mazo de... Me tengo que llevar esto, sí o sí ¿Vale? La tenaza Odio que me haya puesto la maldición A ver si me la puedo quitar pronto Encima es que ha sido el dolor, tío El dolor es un asco Vas prende uno de vida cada vez que... Cada vez que utilizas una carta con esa mierda en la mano No voy a ver ver las agallas Porque igual puedo agotarla Creo que tendría que mejorarla primero Dale, fuera Uh, el gancho, gracias Esa carta me encanta Y contra el letra nos va a ir muy bien Oh, qué asco El dolor, eh Te lo juro que es la peor maldición del juego No puedo atacar Puedo defenderme Puedo defenderme Qué buena Qué buena la tenaza, tío Es que a lo tonto te va mejorando todo el mazo Poción de bloqueo me vendría genial Pero que me quito El bronce líquido Trance de batalla Flexionar Trance de batalla es muy buena, eh ¿Cuál es? Ah, con metalizar El hijo de puta Voy a tirarme la poción de fuerza Tenía que haberla tirado al inicio del combate Pero bueno Voy a hacerle más daño Un 30 en la carita Porque ha ganado ¿Qué pasó? Cada vez que jugas una habilidad Ah, vale, es verdad Cada vez que jugas una habilidad Genial, eres tonto Y no hacía falta He comido daño ahí de gratis Partidamente ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Qué rápido lo he hecho teado! Vieja moneda 300 de oro Maravilloso Llave esmeralda Ya tenemos el primer trozo Y no he tenido que gastar tantas pociones Eso es genial Aquí está la otra llave ¿Vale? La llave rubí El problema es que si te llevas la llave rubí No puedes ni descansar ni mejorar Y el siguiente estará en ese cofre de ahí ¿Defensa? El torbellino 6 por 8 Nada, mentira esto Voy a meterle como el torbellino a todo Vale, te vas al hoyo Flebotomía Aquí está la otra llave Voy a arriesgarme a llevar el helado ¿Vale? Y con un poquito de suerte Conseguir la llave rubí en otro lado La llave esmeralda Es que el helado me parece esencial, tío Demasiado bueno Hoguera A ver, si con un poquito de suerte Está la llave esmeralda En otro cofre Voy a mejorar el gancho Que es demasiado bueno Demasiado bueno Uh, el waffle Nada, no me vale nada El oricalco y el lío de aguja Sí me pueden venir bien, eh Y igual que el avivar Me puede llevar a más cosas 314, 155 400 y pico 470 Nada, no me da para más cosas Qué pena, tío Da igual Me va a llevar esto Hurto Me tuve que haber quitado La mierda esa, chaval Pero bueno Estas dos reliquias Son demasiado buenas, eh Oricalco más hilo y aguja Tienes 10 de bloqueo De gratis Golpe, golpe ¿Qué debería mejorar yo ahora? Debería mejorar el torbellino No, debería mejorar Verdad las agallas, creo, eh O debería ir a por el élite Creo que mejora el élite Un poquito más de progresión, va Le pego al que no era Tiene que pegarles a este Ay, Javier No hacía falta Tenía la defensa Ya me defendía, tío Sin necesidad de utilizar eso No pasa nada Estoy medio dormido ¿Me lo escucháis en la voz? Me acabo de levantar Ay, Javier Las excusas Las excusas Espada pesada Le puedo matar Maravilloso Eh, juego esto ¿Por qué no? Nice Muñeco vudú Por cada maldición en tu mazo Comienza cada combate Con uno de fuerza adicional Nice Pues tenemos uno de fuerza Gracias a la maldición Otra poción de fuerza Me la debería llevar Si me ha quitado el ataque Otro torbellino No lo veo Vale, pues uno de fuerza No sale nada mal Ah, podría haber hecho Golpe y torbellino Habría sacado más daño ¿Para qué me defiendo? Si tengo... No sé por qué me sigo defendiendo Si tengo oricalco E hilo y aguja De verdad Es que se me van las cosas De la cabeza Estoy mayor, gente Estoy mayor ya ¿Ves? Tengo oricalco Hilo y aguja Y me sigo defendiendo Nice Flexionar No, no me voy a dar ninguna Y aquí podemos forjar El torbellino Nos va a venir muy bien El siguiente piso Sobre todo contra los pollos Algo mejor Nada Si me hago daño ¿Me quito placas? O sea, el daño de vuelta Me quita las placas No me queda claro eso Tres por cuatro Son doce No, no me las quitas Perfecto 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 Tío, además El muñeco vudú Me viene muy bien Con el Con el La espada fuerte Perdón Coño La espada pesada Vale, torbellino Y se acabó Ahí está Maravilloso Me tengo que llevar a alimentarse Y aquí me tengo que llevar La piedra filosofal Uno de fuerza De los enemigos Pero yo gano Uno de energía Y eso es maravilloso Con la build Que estamos creando Tenemos dos tiendas Más evento Tenemos una hoguera Otra hoguera Otra hoguera por aquí Un montón de eventos Y otra hoguera Conseguiremos la llave Safira O tendré que reiniciar La run Torbellino Ah, tío Llega a venir Torbellino Los tiro al suelo No sé por qué Algo me dice Que voy a tener que reiniciar La run Porque las llaves Solo salen En el primer piso La única carta Que me debería venir Que es torbellino Aquí está Buena Muñeco vudú Sigo teniendo una maldición Ah, el dolor Es verdad No me la he quitado Eliminar una carta Eh, me la va a quitar Aunque pierda el vudú El omamori Uuuu Es que quitar Y negarme las maldiciones Es negar esto Pero bueno Las cartas que se agotan Ya no se agotan Bueno, tienen un 50% De posibilidades Que cartas se agotan De mi mano Las que agotan Es con esto Uy, ¿cómo funciona esto? Con la cuchara Un poco strange ¿No? ¿Me llevo el omamori? ¿Debería? Sí Espérate 12 21 No, 12 Joder Lo he reventado ¡Bum! Me lo como Tengo que mejorar Esa carta ¿Dónde fue que no cogí La llave zafiro? ¿Fue en el cofre? Voy a esperar el cofre A ver si sale ahí Espero que sí, tío Me molaría que saliera ahí Alimentarse otra vez Por favor Bien Le hago 13 con esto ¡Ah! Mierda Se ha puesto la defensa ¡Qué hijo de puta! Espérate Defender Vale Así Correctísimo Golpe salvaje Cabrear Cabrear Está guay ¿Para un torbellino? Tengo que mejorar Esto Para ganar más vida Que haga más daño Voy por el elite Mira 50 daños esto Hasta luego Hasta luego Maricarme ¡Ah! Que pena perderlo Alimentarse ¡Uf! Que easy Redoración Armamento Mejora toda la mano Me lo debería llevar Me lo debería llevar Tío Nah Aquí mejoro ¿Debería mejorar O esto Para poder quitarme cartas? Cabrearse Por coste cero Por favor Que esté aquí Bien Ya Ya Safiro Pierdo la piedra Inusualmente suave Que está bien Te da uno más de destreza Pero ¿Puedo meterle de 14 Y comérmelo? Me lo puedo comer Sí señor No va a hacer falta tirármelo Prefiero defenderme de 10 10 por 2 Vale Ganchete Torbellino Maravilloso Eh Furia está genial Y desarmar También está muy bien Pero no me la voy a llevar Sí Sí me la voy a llevar Me gusta muchísimo Esa carta Torbellino Torbellino de 4 8 por 4 son 32 Venga Dejamos en la mierda Este me lo como El desarmar no sirve ¿Vale? Porque Artefacto Ah pero igualmente Así se los voy quitando Pues le puedo quitar Sí Bronce líquido No me hace falta bronce líquido Choque tampoco Flexionar tampoco Aquí tampoco Nada Vale pues Lo de la llave Zafiro confirma Que efectivamente Podemos ir cogiendo Las llaves A lo largo De los 3 actos No necesariamente En el primero Eso es muy bien Ahora lo que me hace falta Es Progresión de fuerza Progresión de fuerza La necesito muchísimo Parapapapapapapapapapapom Oh 6 por 8 48 Lástima que no puedo comérmela Bueno a ver Descibarajo Con poquito de suerte Me vuelve Me viene Nice 4 más de vida Impenetrable Me vendría bien Creo yo Ahora con tanta energía Va a llevar flexionar Nada No me va a llevar impenetrable Joguete antiguo 2 más de energía Cuando visitas una Una hoguera Furia Flexionar Mira confundidora Como dio la puta confusión Pero bueno mira Porraso gratis Cancho 23 de vida 9 No le mato No No puedo defenderme todo Así que Nada pues nada 1 de vida Tócate los cojones Mari Carmen Bueno está muerto ya Venga ya Capaz no me viene Ni un ataque Aquí no quiero nada Anda de hierro Porque me gusta mucho Pero vamos Voy a llevar esto A ver Gente Vaya mierda de mano Hola No tengo nada para robar Joder Cabrearse Un momento 8 más 4 son 12 Voy a defenderme de todo Debería jugar Eso en la segunda fase Creo yo Ay pierdo uno de Uno de placas Tío Estoy va primero Pa 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 Yo creo Me lo puedo hacer Sin mucho problema O sea Abufar Está abufando mucho El hijo de puta 19 Vale Segunda fase Joder Y pierdo una de placa Por uno 31 Golpe 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 Defender Todo lo que he podido Ahora viene la peor fase 31 por 2 Venga ya Vaya hostia ¿Sabes? Voy a tirarle hasta esto Vale Tengo que desarmar Vale Yo creo que le puedo matar Un poquito de suerte Le mato ahora Dios pedazo de escudo 36 de daño Vale 36 de daño No es tanto Si le mato Le mato Le mato Hasta luego Joder Ay Necesito Necesito Fuerza Tío Necesito progresión de fuerza Time Eater Que asco Si no tengo progresión de fuerza No mato a Time Eater Lo digo desde ya Fuerza demoníaca O algo de esto O Nanai Si no conseguimos fuerza demoníaca Hemos perdido 6 por 8 48 Madre Me he quitado toda la vida Tío Otro de arbellino Why not Ira No llevo nada Al alimentarse no funciona con las bobosas Así que lo gasto Da un poco igual Estoy en la mierda Estoy en la mierda Nada 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 tío Juega la carta del tope de tu pila de extracción En el mismo pierdo no de fuerza por el resto del turno Elige ya con todas las cartas de tu mano Revuelta En ese turno Juega la carta del tope de tu pila de extracción Voy a jugar eso A ver si tengo un poquito de suerte con esa carta Soga Escupe fuego Ah tío No estaba ninguno Aquí Puede que sí Puede que no Forza demoníaca Oh dios Insecto preservado ¿Tiene alguna maldición en el maso? No verdad Se enterrar y defender Vale Está guay La cabeza Qué putada Bueno Flexionar Torbellino Ha estado guay Tres No amenazas eh Cabrón Cabrearse que tengo aquí Vale Torbellinos Bien Adicionar Trance Uff Me va a costar un huevo matarlo eh 18 daño 25 18 Voy a tirarme el bloqueo Bueno Espérate 162 Uh que buena Ese torbellino gratis 35 Tío 40 Flexionar Vale Vale Mato Igual hasta Me lo podía haber comido Si hubiese jugado bien Al final Mirad Aquí torbellino me mata eh Torbellino Me destruye Algo mato yo estos mierdas Uff Que esto me mata tío Si juego esto me voy a quitar Me mata Literalmente me mata Pues me quito 10 por cada golpe que doy Me quito como 40 de vida No puedo jugar revuelta tampoco Va a estallar el cabronazo No tengo otra opción tío Que si no este me quita 30 Bien Me he defendido bien Me he defendido bien eh Vale Estoy haciendo puta magia Para poder pasarme esto 18 18 No Voy a perderla Que pena Ta 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 Espérate Defender Onda de hierro Bien No hay dolor Cada vez que agotas una carta Ganas 4 bloqueos Bueno Tengo buenas cartas De Unas cuantas Pero Nada tío Que no viene Es que si no me viene Jengibre Ya no puedo ser debilitado Está bien Si no consigo nada de fuerza Pero literalmente nada Voy a pasarlo muy mal Borraso Gancho La constricción Que asco tío Dios Que mierda de mano A ver Que puedo enterrar aquí El cabrearse Si por 8 48 Vale Está muerto Joder colega Tiene todo tu oro O cambio una reliquia Bien No quiero fumar Es un tío sanito Dar y recibir Perdón ¿Qué es esto? Una nota para mí mismo En él hay una nota doblada Y una carta dentro La carta dice El corazón espera Es tu letra Recibe de hierro Y guarda una carta ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No he entendido El evento Un momento ¿Tenía que dar La onda quizá? A ver A ver si puedo repetir ¿Puedo repetirlo? Sí Ah no Este es otro evento Es que no he entendido O sea Yo recibía Eh Esa carta Cambio de la otra ¿Cómo era la historia? Mira ha curado tope Este es otro evento Me ha curado todo Antes era esa Era O estaba mal traducido O no la he comprendido Tenía yo que dar La onda esa Pero mi onda Mi onda de hierro Está mejorada Y me pedían una Sin mejorar O sea No sé No he entendido Ese evento Da igual Joder Por supuesto Tenía que haber Un combate Antes del boss Va a pegarle Me da igual 26 Claro Sí Hombre Bum 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 A tope con la debilitación Llega aún con menos dos Toma, ese torbellino Menos dos de fuerza sigue haciéndome 23 de daño, el hijo de puta Vale, furia 6x4, 24, vale, estás muerto Buenísimo Joder, que tarde has llegado, hermano Que tarde has llegado Pero ha llegado Time meter Forza demoníaca de mano, por favor, dámela de mano Dámela de mano Vale, hemos ganado Hemos ganado 12x3 La polla, 9x3, 27 Voy a guardar esto Pues el gancho y por raso, ¿no? Tengo la cola de lagarto todavía, ¿eh? Un seguro ahí de vida 20 Tengo que jugar esto Que puedes enterrar, por cierto Perrimparram, perrimparram, perrimparram Perrimparram Uh, desarmar Puedes jugar dos cartas ahora Vale, desarmar y... Gol Trance Voy a jugar un golpe nada más Para poner una armadura Dios, que hostias estoy dando Va a ser buffa, ¿no? Este tenía segunda fase también Si mal no recuerdo Creo que se cura la mitad de la vida Ah, vale Lo he reventado Proceder El corazón de la torre Preparas tu espada Te preguntas Hostia ¿He estado aquí antes? El corazón pulsa fuerte Y más fuerte Mientras tu conciencia se desvanece Un repentino impulso de energía Emana de tu interior Sacudiéndote Y despertándote El corazón retrocede hacia arriba Una gran puerta se revela en su lugar Acercarse a la puerta ¡Pum! ¡Oy! ¡El alto final! ¡El final! ¡El corazón, tío! ¡El corazón! ¿Tenemos una hoguera? ¿Una tienda? ¿Un élite? ¿Y el boss? Estoy nerviosísimo, ¿eh? Creo que debería mejorarme la revuelta Aunque puedo eliminar una carta Puedo eliminar un golpe Nada, pero los golpes puedo eliminarlos Con las verderas agallas De hecho voy a mejorar Verdaderas agallas Para poder quitarme los golpes Vale No tengo oro aquí Esto me habría venido muy bien, ¿eh? El incensario O metalizar ¡Qué bonito el escenario! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo una atrás? ¿Qué es esto? Escudo de la aguja Lanza de la aguja Tengo uno a cada lado, tío ¿Qué es esto de aquí? Ataque por la espalda Se encuentran más de daño Y ya que está atacando por detrás ¡Hijo de puta! Ataque por la espalda ¡Ah, que me he girado! Curiosa mecánica Al que yo ataque Me giro hacia él Y entonces el otro Me hace más daño De haber tenido aquí un torbellino Ganaba el combate Porque lo desenterraba Desenterraba a cabrearse Dios, ¿cómo hago esto, tío? 8 por 3 Vale Vale, está bien Tengo que girarme a por él Como no me va a atacar, ¿sabes? 24 8 y 11 No le mato, ¿eh? Es buena revuelta Qué hostia me ha dado, tío 7 por 4 28 Se va a quedar una de vida De verdad 31 No puedo quitarle 31, ¿no? Sí, si puedo 23 Y 9 Si puedo Vale, maravilloso Vale, hemos ganado ¡Guau! ¡Qué combate más guapo, tío! La mecánica esa de girarse Me ha molado un huevo, ¿eh? Parca para curarnos Me debe llevar la parca ¿Estáis preparados, gente? El boss final, el puto corazón Yo no sé cómo es No lo he visto nunca Bueno, el corazón, claro ¡750 de vida! Corazón corrupto ¿Qué tiene? Estratégico Vale, un efecto negativo Latido de muerte Siempre que juegues una carta Recibe 1 de daño Y aumenta el daño del poder por 1 Se reinicia en cada turno Invencible Solo puedes perder 300 de vida Más este turno Solo puedo quitarle 300 por turno Su puta madre 46 ¿Pero por qué? 46 ¿Por qué? Me cago en su putísima madre ¿Cómo me defiendo yo de eso? No puedo defenderme de eso Está ganando daño el tío, ¿no? Bien 3 por 12 No puedo defenderme de todo eso, tío Nada Un poco tarde, ¿no? La fuerza demoníaca Buah, chaval ¡Dios! 42 Gancho, parca Con eso aguanto un poco Qué va, tío 3 de vida No esperaba yo este combate, ¿eh? No esperaba yo esto ¿Qué es esto? ¿Qué toca hacer? Se ha hecho una carta para colgar en tu mano Ah, vale Me he matado, tío ¿Qué cojones me estás contando? Está en normal Ojo, ¿vale? O sea, recordad que está en normal No estoy en ascensión Voy a necesitar un nuevo mapa Me ha parecido una auténtica salvajada Pero salvajada total ¿Cómo cojones mató a este bicho? Si me hubiese venido fuerza demoníaca de mano Quizá tenga una oportunidad Pero es que pegaba demasiado Pegaba una jodida barbaridad este tío Madre mía, tío Bueno, se ha intentado Se ha intentado Al menos hemos llegado Estoy súper contento, tío Está súper nervioso, ¿eh? Dios, imaginaos eso en ascensión 20 Que va, olvídate Olvídate Nada, chicos Espero que os haya gustado Lo seguiré intentando Y seguiré con la ascensión A ver si podemos incluso llegar ahí ¿Quién sabe? Igual con un mazo de esos Hiper, súper, mega power ¿Sabes? Lleno de reliquias Y... No sé Quizá Cuervo tenga más oportunidad Cuervo con las escarchas Puede tener más oportunidad Porque pega muchísimo, tío No sé Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra